Hola amigos, soy la reta, el que te pinta en el piso una pileta Agua no desperdiciamos, cuando llueve en el subte la guardamos Mi ciudad es muy segura, si hay un pobre te limpiamos la basura Era un chiste, yo sabía, que los pobres vienen a pasar el día Ya pusimos un McDonald's en la Villa 31, está de moda Y la tierra, no vamos a quedar, tengo una inmobiliaria, la reta esa Che viejo, no jodan con la reta ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? La reta me te pauta, como ninguno, y si justo lo estabas, por criticar Mejor pensar un poco, tenés cuidado, porque tal vez te puedas equivocar Ciertas escuelas faltan, siempre vacantes, y hay ratas que empezaron el preescolar Y este año prometieron a la bandera, y pronto la primaria terminará La reta me te pauta, todo se tapa, la reta me te pauta No se habla mal, qué buen tipo la reta Me presta su bicicleta Ay, pero qué ciudad cheta Seguro que no se inunda nunca, no, que jamás la luz se cortó Ay, qué coriza más linda, más llena de pauta La cana reprime, los medios se callan Van de cacería por esta ciudad Ay, pone la vereda, saca la vereda Pone la vereda, saca la vereda Pone la vereda, y la vuelve a sacar Ay, qué buen tipo la reta Pero si está en la boleta En la boleta de Macri Mentira, eso no puede ser verdad Saben que me voy a fijar Y, super head contra, hiper chequeado La reta y Macri La misma cosa, todo igual No, 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 no No puede ser, es muy fuerte Pará, 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 pará ¿Y por qué nadie dice nada? Yo sé por qué Por qué Dale a los medios la pauta de la reta Y los medios se esconden Y medios que no cuentan Dale a los medios la pauta de la reta Eh, de la reta Horacito está en la boleta de Macri Parecería que los dos son lo mismo Pero cuando la pauta llega a los medios Son los mismos, pero no son los mismos Dale a los medios la pauta de la reta Y los medios se esconden Y medios que no cuentan Dale a los medios la pauta de la reta Eh, de la reta Horacito le pega a los inmigrantes y persigue a vendedores africanos Pero cuando la pauta llega a los medios, los mayeros son más poderosos que el FMI y el banco mundial Dale a los medios la pauta de la reta y los medios esconden y medios que no cuentan Dale a los medios la pauta de la reta, de la reta Horacito no protege a las personas, si hace frío se le mueren en la calle Pero cuando la pauta llega a los medios, es Juan Carr el culpable Dale a los medios la pauta de la reta y los medios esconden y medios que no cuentan Dale a los medios la pauta de la reta, de la reta Horacito te hace escuelas invisibles, vos miras y ves un terreno baldío Pero cuando la pauta llega a los medios, mejor hablemos Hablemos, hablemos, hablemos De Bonadio Dale a los medios la pauta de la reta y los medios esconden y medios que no cuentan Dale a los medios la pauta de la reta Y te mienten en la jeta Dale a los medios la pauta de la reta